Bueno, estamos aquí en el periodo municipal y una gran fiesta celebrando el día del Municipal de Almiratebrón. Cacho, ¿qué sentís en este momento? Porque está toda la familia de Almiratebrón. Sí, una gran alegría estos año tras año. Se están sumando los compañeros, están viendo de que está la gran familia municipal. Y bueno, muy contento de contar con la presencia de todos los compañeros. Quiero agradecer a los compañeros municipales que nos dieron una mano. A los chicos de cooperativa que pusieron las ganas como si esto fuera de ellos, ¿qué es de ellos? Y a toda la secretaría que nos dieron una mano. Comisión directiva y colaboradores. Los chicos trabajaron desde muy temprano para que todo saliera bien. Los muchachos se multiplicaron. Sí, sí, se trabajó hace rato que venimos trabajando, ¿no? Pero esto es un logro... vos fijaste que he mejorado que está el camping. Gracias a la contribución también del compañero Intendente. Y estamos muy contentos porque día a día le estamos brindando con los aportes que nos dan los jubilados un bienestar. Mariano Cajetar, Intendente, ¿qué sentís en este momento? Bueno, primero una alegría, agradecimiento a Cacho por el trabajo que hace con toda la comisión. Te decía una alegría porque yo también soy empleado municipal. Y lo que hoy se está demostrando es que hay un fuerte trabajo. Por eso año tras año cada vez más compañeros municipales se suman a esta fiesta. Hoy superan ampliamente los 2.000 compañeros que están participando. Y además el clima. Hay un clima donde se demuestra que el trabajo que hace la comisión directiva del sindicato, Cacho en particular, se demuestra con la actitud de tantos compañeros que hoy están participando. Esta es una fiesta tradicional en el Medio de Tebrón. ¿Qué te transmite la gente? Bueno, hoy es un día de fiesta. Hoy los compañeros están contentos porque este camping cada vez está más lindo, cada vez tiene mejores instalaciones, porque estamos trabajando juntos con el sindicato para nuevamente organizar la colonia municipal este año. Bueno, mucho trabajo durante todo el año y hoy compartiendo esta fiesta. ¿Y el año cómo termina el Medio de Tebrón? Seguramente con obra y un montón de cosas. Seguir trabajando, seguir trabajando. Me lo preguntabas vos luego de las elecciones donde tuvimos un gran acompañamiento de los vecinos del Medio de Tebrón. Y nuestro objetivo es siempre el mismo, es trabajar para que los vecinos del Medio de Tebrón tengan mejores condiciones de vida, mejores condiciones como ciudadanos. Y hoy aquellos que le ponen el cuerpo, le ponen la vida, que son servidores públicos, son nuestros compañeros empleados municipales, están disfrutando de ser protagonistas en este cambio del Medio de Tebrón. Cacho, termina el año también. ¿Cómo concluyen ustedes? ¿Qué balance pueden hacer? Sí, un balance positivo de trabajo, de obras, nos está quedando en el tintero. Esto lo hemos hablado con Mariano, el convenio colectivo se está trabajando, estamos un poquito retrasados en eso, pero confiamos de la buena voluntad de poder firmar el convenio muy pronto, o al menos terminarlo. ¿Cómo está el tiempo ese, Mariano? Bueno, como decía Cacho, hemos avanzado esta semana, el propio día del municipal, estuvimos nuevamente firmando más compañeros que pasaron a planta, estamos haciendo concursos para que compañeros municipales ocupen lugares de carrera en la administración pública municipal, venimos trabajando en el convenio colectivo de trabajo, hicimos una propuesta de municipio, el sindicato le hizo una nueva propuesta y seguiremos trabajando para lograr un avance concreto en ese sentido. Yo creo que es un camino que venimos llevando adelante. Cacho el otro día comenzó, dio un puntapié inicial para tener un anexo en lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos de los empleados municipales, en una guardería con un anexo, y ya empezamos las obras en la esquina de Rosales y Cerretti, bueno, muchas cosas que estamos haciendo juntos a favor del trabajador municipal y, por supuesto, a favor del vecino de Almirante Brown. ¿La mejor herramienta es el diálogo para llevar siempre a un buen acuerdo? Es el único camino posible, se demuestra en todos los ámbitos, me parece que Almirante Brown es una demostración de ello. Cacho, ¿alguno le sobra? ¿Nos podés contar lo que hicieron acá? Sí, se hizo un quincho, un quincho hermoso, una plaza, una plaza para los chicos que nos debíamos, se hicieron islas con bancos, se hicieron mesas de ajedrez y de dama, tenemos las parrillas y, bueno, compramos una nueva pileta para los chicos que antes no había, y bueno, seguir trabajando, queremos que la próxima temporada que ya está inmediata, encuentre a todos los municipales con un camping digno para eso, ya que le devolvemos con sus aportes en obra, ¿no? Gracias, Cacho, y gracias por la atención a la prensa. No, por favor, quiero agradecer acá en la presencia a Mariano y a su equipo por todo el apoyo que nos brindaron para que esto llegue a buen puerto, y también por el trabajo que vamos a realizar en la guardería, es un conjunto para que cumpla con todas las demandas que tenemos nuestros compañeros municipales. Gracias, Cacho. No, por favor. Mariano, lo último, ¿qué quiere decirle a la gente? No, bueno, hoy en particular un día de fiesta, poder compartir la alegría de todos los empleados municipales en su día y felicitarlos por el trabajo que hacemos juntos todos los días. Hasta luego, gracias. Gracias.